Yo puedo grabar lo que me estás diciendo, ya manito, disculpa, disculpa no te digo, no, yo sí voy a avanzar, pero yo quisiera que me borre la foto, que me ha tomado una foto, pero, dígame usted, cuando no hay intervención, cuando estás con un sticker, cuando estás con un destino, ahí sí hay una falta, pero yo he estado con un sticker, pero por eso te digo, si no hay nada, no tienes por qué tener nada, no es que me está tomando una foto, yo quisiera que me la borre, be viejo, una foto, no me preocupes, no hay intervención, cabrero, no me preocupo, pues es la forma de intervenir, no pueden poner unos conos, Unos conos, ahí está el jefe de seguridad, la inspectora, está mal pe viejito, está mal pe, que está mal pe, o estoy mal yo, está bien, hay cámaras, ¿he dicho algo malo? Sí, estoy grabando, porque sabes lo que pasa, es que a mí ya me, sabes lo que pasa, amiga, disculpame, es que a mí ya me pasó, me intervinieron, me identifique, y después me llegó una foto de la paleta, que me negué identificar, Porque un inspector estaba acostado a mi costado, ese es mi temor. El inspector, cuando se hace una falta de policía, depende de dónde se es autorizado, ¿verdad? Es paradero de detesto retorno, usted no puede estar ahí. O sea, me va a llegar una papeleta, puede estar en el parero a la derecha. Lo hemos fiscalizado por eso, y se la ha indicando que no se le va a poner, por eso, la foto es preventiva, señor. ¿Pero qué te cuesta borrarme la señorita, disculpe con todo el respeto que ustedes se merecen? ¿Qué le cuesta borrarme? Por favor, tienes ya. Es que estoy borrando porque estoy en mi derecho, señor caballero, la intervención en un operativo... Si vas a ir grabando, no te voy a indicar nada. Así no me aguardas, igual puedo hacer mi denuncia, viejo, porque tú tienes que hacer... ¿Por qué se van entonces? Cuando haces un operativo, haces un operativo Bien, ve mano, pon tus conos, ve viejo ¿Ah? Entonces, entonces, ve mano